bueno estamos aquí somos bonsai y lucho estamos con josé orlando ribera estamos en la casa que los invito aquí para ver su colección y aprender de él y saber más de él mucho bienvenido bienvenido aquí a mi casa mi jardín así que en lo que te puede ayudar pues ya tú sabes aquí estamos a tus órdenes y a las órdenes de todo el mundo siempre tratamos de ayudar a todo el mundo así que y si no lo que lo que no sé pues me lo inventaré pero hay algo en algo cooperar eso es bueno y cuéntanos cómo empezaste bonsai que fue lo que te inspiró entrar a este mundo del bonsai pues mira este yo estaba en la escuela superior y vi una clase de estudios sociales en un libro de la donde hablaba de la segunda guerra mundial había pusieron una una estampita bien chiquita una foto de un árbol y se llamaba bonsai y eso se me quedó grabado en la mente yo porque yo desde pequeña siempre pegaba con plantitas y todo eso para mi familia yo sembraba en las semillas de tártago y entonces se las vendía a las tías mien 50 chavos después que estaban germinadas el negociante de niños usaba la tita de la tita de habichuelas y la sembraba y se las vendía a mi tía pero nada eso o sea que llevo eso de la sangre desde pequeño y entonces pues en plaza las américa en el año 1984 estaba vio paseando con con los viejos míos y vi este una exhibición de bonsai una exhibición de bonsai y en esa exhibición estaban dando una demostración de la poda de un de un fico microcarpa y la estaba dando a la monta lo que pasa que yo me embelece allí me quedé allí pero como inicial inicial iniciado en el bonsai sin haber todavía perteneció a ningún grupo me dio por una una ramita de las que picaron y oye yo voy a intentar en casa sembrarlo en una en una latita o algo pero que entonces en la exhibición había uno sembrado en roca y cuando yo fui a mi casa había una piedra y esa piedra tenía un rotito y es esa ramita yo la tiré en ese rotito para que naciera y este es el fruto de esas ramitas de hace 36 años de cuidándolo ya tú sabes lo que esto esto es lo que hay también siendo el corazón de ella ahora ese es el corazón de ella pero es una satisfacción pues tú tener tu primer árbol todavía en la colección mucha gente salen de los árboles hay gente que dice ya tu árbol ya tú lo viste ya 20 años 30 años ya venderlo ya porque ya esto pero yo no quisiera nunca venderle sea luz y de hecho no creo que vaya a salir la hora de la casa para ningún lado porque no sale por ninguno ninguno de los dos espacios sale al igual que el benjamina que ese es mi segundo árbol ese no sale por ningún lado tampoco tenía que buscar un helicóptero una grúa sacarlo de aquí hay un bolsaísta en carolina que tú lo debes conocer que tiene muchos árboles grandes y él usa grúas para trasplantarlo porque no hay forma de yo no quiero yo no quiero llegar a esa etapa la espalda sufre mucho pues entonces eso fue en el año 84 y en septiembre del año 84 yo me hice socio del club de bonsai de puerto rico ahí pues empecé a visitar el club porque era se reunían en el centro comunal de somigil y en guaynabo y entonces eventualmente pues se convirtió en el capítulo de san juan porque era tanta la gente que se reunía allí que los vecinos se empezaron a quejar y hubo diferentes capítulos y se abrieron nueve capítulos mayagüe ponce luquillo este humacao cagua san juan arecibo y begabala y entonces pues ahí pues se diversificó el club y se quedó como cruce el club de bolsa de puerto rico en la sede pero con los diferentes capítulos ahí yo fui en el capítulo de san juan yo fui presidente cuatro años corrido de presidente y después pues ya me salí a presidencia dándole oportunidad a todo el mundo que participara porque en esto pues no todo el mundo quiere formar parte de la directiva por las responsabilidades que hay pero pero nada seguimos para adelante 2006 empecé a reunir con él a formar el grupo de bonsai en el trópico formalmente se hizo un salen el trópico en el año 2009 2009 ya yo no ya yo no pertenecía ya al club de bonsai de puerto rico decidí hacer mi propio mi propio grupo que no es un club es un grupo estudio pero empezaste en internet que dijiste que hizo una página existe exacto en 2009 cuando ya formé el grupo se hizo la página de bonsai en el trópico en internet tenía su domain name y todo lo que pasa es que los que dirigían los web en aquel momento eran personas de afuera vendieron la compañía hubo muchos problemas con la página que la tuve que cerrar a partir de hace dos años atrás pues entonces se abrió el grupo de bonsai en el trópico en facebook a petición popular de la gente pues querían que donde podía consultar hacer consultas y todo eso porque en la página pues era era el enlace que había entre los bonsai está de todo el mundo y entonces pues ahora mismo pues el facebook está cumpliendo de esa parte con ya tiene alrededor de 5.800 socios miembros de todas partes del mundo yo tengo aquí hay en méxico de asia de todas de todas partes hay que abrir puertas para hacer esa internacional y te ayuda a ti a tu exposición pero también a la ayuda a todo el mundo a poner sus árboles y se hacen consultas todo el mundo puede opinar sin faltarle respecto al trabajo de otros e inmediatamente yo veo peleas ya lo le quito las publicaciones y ya y le llamamos la atención porque son una de las reglas que hay que mantener un control porque en todas partes hay hay peleas en todos los grupos hay peleas y el que diga que no hay peleas no hay bonsai está porque yo he visitado en diferentes partes del mundo este y diferentes clubes y siempre hay su pelea siempre hay peleas de estilo de forma de todo de ego ni tan siquiera de estilo de ego sólo más que es el peor cuando tú le hieres el ego a otro pero nada hay que bregar con esto que ver con esto todos los artistas pues se distingue por su trabajo en mi casa mi tarjeta de presentación es estos árboles todos los árboles que tú ves aquí estas son mi tarjeta de presentación escogiste tuviste clases en diferentes estilos y creaste lo que eres tú ahora exacto yo este cogí mi curso elemental con adam montalbo que fue mi primer maestro el curso intermedio el curso avanzado después pues entonces estuvimos cogiendo diferentes cursos con diferentes maestros internacionales porque en aquella época no existía internet ni así ni existía este google que te podría solucionar te podía solucionar cómo pongo esta rama aquí como quito acá o sea eso no existía antes ahora los bonsai estás de ahora tienen ese privilegio tienen esa ventaja que nosotros no teníamos antes nosotros y ahora es entrar en redes sociales y te comunicas con cualquiera del mundo si nosotros teníamos que pagar para para saber cómo se hacía tal cosa porque no 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 existía un libro como tal que uno decía pues mira déjame leer este libro déjame llamar a fulano déjame llamar a otro no de los libros que habían normalmente era el de adam montalvo el de adam montalvo estaba el de pedro moral estaba el de nando collazo en aquel momento el de pedro vino un poquito más tarde pero en aquel momento que empezamos estaban ando collazo y adam montalvo los libritos de pero eran libritos de lo que ellos habían aprendido sin saber nada de lo de afuera con lo que con lo que pudieron capturar aquí o viendo o exhibiciones o viendo algo y comparado esa época o ahora ahora hay más variedad de especies y muchas especies ellos estaban limitados a lo que había por ahí exacto y sin saber si se podía adaptar o no se podía adaptar por lo menos ya ahora ustedes la nueva generación ya tienen ese camino caminado como yo digo yo tampoco que ya tú sabes que brega con una trinitaria es una ya todo el mundo sabe la contrita liberar con un fico todo el mundo saberá con un fico pero antes había que experimentar las especies antes teníamos que experimentar las especies teníamos que conocer las especies que eso ahora mismo todo el mundo tiene que conocer las especies para poder bregar con los árboles en cada especie tiene su técnica tipo de tierra tipo de técnica no todo es más charles hay más cantidad a otros si tú no conoces la parte multicultural de los árboles estás atrás a tú tienes que conocer la parte multicultural porque eso es lo que te va a ayudar a ti a desarrollar un buen y más adaptarlo el clima que tú tengas en tu casa en tu pueblo exacto porque no mejor la casa del otro yo llueve más aquí no y todo eso tiene que adaptarse también eso es un tema de nunca acabar ni lo ni lo mencione el sustrato el sustrato es una es un tema de nunca acabar todo el mundo tiene la receta del sustrato pero yo es como yo le digo yo uso yo uso esto que funciona a ti y pruébalo pruébalo a ver porque a lo mejor donde yo estoy aquí ahora mismo donde estamos está un sol brutal pero a lo mejor en tu casa está llueve todos los días y no necesita el mismo el mismo el mismo medio que yo tengo tipo de suelo y yo tengo sistema de riego automático que yo tengo que tener un medio más drenante que tenga menos materia orgánica porque si no me va a retener más humedad en la luz pudre y los pudres me puede poder ir las raíces y entonces al tener el medio más drenante pues me da la facilidad de mojar más tiempo más rápido o sea con más veces durante el día y así el árbol pues se mantiene hidratado todo el día se caerse y volver provoca raíces también exacto de los fricos que yo le gusta buscar pero no todo lo que me funciona a mí te va a funcionar a ti por eso que es un tema de nunca acabar lo del sustrato en las técnicas de crianza de poda y todo eso es lo mismo pero el sustrato es diferente para todo el mundo llevando el mundo también los tamaños depende la especie depende el grano depende no va a usar un grano grande por un poncho y porque entonces no va a tener medio de siembra tienes que todo eso tiene que conocerlo entonces pues en el año 2009 pues se fundó bonsai y el trópico eventualmente en el mismo 2009 pedro morales trajo la escuela europea a puerto rico con el maestro salvator el ipodachi que ese es mi maestro ahora actualmente y el actual actualmente es mi maestro y a él es que yo le consultó todo y entonces estuvimos cuatro años de bonsai cuatro años pero eran la primera semana de de la última semana de enero era de 9 a 5 puro bonsai no había para nada todo era por la mañana técnica y la semana entera también sobre la semana entera desde el de domingo a sábado tenían que sacar ese tiempo completo para él no había trabajo una vez tenía que coger vacaciones de tu trabajo para estar allí porque era un compromiso hecho y un compromiso que teníamos que tener con el maestro de que cuando estuvieran los mismos los mismos alumnos que comenzaron el primer día hasta el cuarto año y esa dedicación también porque tienen que sacar vacaciones de tu trabajo para entonces dedicarle semana entera no para estar por ahí de fiesta está en bonsai y tiene ahí dedicación porque no todo el mundo hace eso hay gente dice no yo no voy a estar toda la semana así no y nosotros tenemos de 9 a 5 a veces no extendiendo hasta las 6 las 7 de la noche o sea que teníamos que trabajar puro bonsai gol para eso el maestro vino aquí y para eso se hizo la escuela y entonces pues eso duró hasta el 2012 2012 hasta el 2012 después pues éste hicimos un grupo para consultar con maestro cada de los trabajos conocía y eso después se se cayó el grupo y entonces eventualmente pues en el 2019 yo fui a italia a milán a terminar mi maestría de ahí pues adquirir mi reconocimiento de como de la ubi que es la unión de bonsai este de italia pertenezco a la asociación de la ubi también de la misma que sale en facebook con v v v y wey la v es la de españa la ubi es la de italia sí y es una organización reconocida mundialmente hice mi cuarto año termine mi maestría con él con el maestro día y brincamos a bélgica fuimos a bélgica de bélgica que era la antigua no lander la exhibición de no lander y se hizo allá y entonces pues nada tuvimos trabajando allí quince días y después fuimos a la exhibición y después regresé acá con todos mis diplomas pero nada eso es un pedazo de papel pero los conocimientos los conocimientos aquí es conocimiento y papel bueno y después pues nada contando fuiste japón verdad después en 2020 fui a japón fui a la coco fuite y fuimos con él con el maestro billón que él hace una que otra es un otro estilo diferente brincaste de europeo a japonés la cedemos él hace los tours de de la coco fu allí visitamos la coco fuite y estamos humilla visitamos este kioto tokio de todo fuimos a 20 sitios de todo de 11 y todo de bonsai aparte de los de las cosas turísticas que vimos también de japón que es totalmente otro mundo aquellos otros mundos otra vida es como si tuviera vivieras en otro mundo porque la cultura y es totalmente diferente la limpieza que tú ves en las carreteras todo lo bueno los viajes aprender las culturas de otro y verlo muy bueno muy bueno no me quita la idea de ir otra vez para allá que todos tenemos ese sueño de ir para también para allá bueno yo me demoré 35 años en ir así que así que no pierda la esperanza y hubo ocho años de bonsai todavía tengo esperanza no pierda las esperanzas porque y no es tan caro como la gente cree no es nada de caro no es nada de caro es cuestión de encontrar si es conseguir buenas ofertas y y verí va a ser bien exacto planificarse bien así es que éste y hacer ese viaje bueno si te puede dar el mundo se te puede dar bien y todo dártelo como no quiere siempre ver una confute en una exhibición de japón que son dos grandes la copa usted en la gafuten hay muchas grandes las más antiguas son esas gafuten yo participé en la gafuten de japón mediante foto con un bolsa burjard land y estoy en el libro conmemorativo de esa exhibición no sabía eso que podías competir por el voto si podías competir yo competí no gané lo no gané pero estoy allí estoy en el libro es importante salir estoy en el libro de reconocimiento josé rivera de eeuu pusieron eeuu puede poner puerto rico pero nada este está mi árbol es mi árbol y mi nombre allí en ese libro conmemorativo del 2019 la cuestión es participar 2019 buscate gafuta en 2019 lo vas a ver entonces este fuimos a taiwán en el 2009 allí allí pude participar con mi maestro en tarima modelando un juniper taiwanes de allí hemos ido a brasil en que todos son estilos diferentes y ha tratado de buscar todo hay diferente yo tengo si nos vamos a ver pues yo tengo de influencia de la china la japonesa y la europea y entonces traje varias cosas de los de los de los trabajos de facebook de taiwán que los he ido desarrollando en mí en mis árboles y me ha dado muy buen resultado donde más figura y esta igualdad es muy subtropical y hay mucho 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 árbol tropicales allí mucho más prácticamente el mismo clima que nosotros de ahí pues he ido a brasil en 2012 en el 2011 empecé a ir a méxico y don miguel me contrató para que yo le trabajara todo lo que son eran los ficus en el museo tazugoro ahí yo le yo iba cada seis meses él me llevaba y yo le trabaja a todos los ficus regresaba y a los próximos seis meses pues se le daba seguimiento con sus empleados y después yo iba y repasaba todo lo que todo lo que se había hecho si había algún ejemplar nuevo lo trabajaba se lo dejaba de listo y ellos lo siguen trabajando actualmente pues ya ellos llegaron a la etapa de que ellas ya conocían su trabajo ya podían trabajarlos ellos solos y ya entonces ya nosotros para encaminantes de ahí en el 2014 también estuve trabajando en en guadalajara en el jardín mágico que es un centro de sanación de meditación que lo que tiene son todos son ficus 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 todo es más o menos esta misma especie que yo lo traje de allá que es un ficus microcarpa con el follaje con el follaje injertado que es fico compacta todos esos árboles que ellos tienen allí vinieron de china son ellos los chinos son los que hacen todas esas torsiones que tiene extraña en ese árbol y los que ellos tienen allá todos todos son árboles chinos injertados en china lo que pasa es que ellos lo hacen comercialmente y los injertos que ellos hacen fatales china tiene dos partes la norte que un poco más fría la azul tropical exacto que ellos ellos son los que hacen todos esos ficos que tú ves por ahí este trenzados y toda esa madre pero este pues allí se hizo trabajo allí en guadalajara en méxico ha ido a monterrey de méxico también estuvimos ahora en el congreso de felap de 2000 2022 ahora el mes pasado este allí puede trabajar un fico de ellos de jardín mágico también se hizo el trabajo y se hizo el trasplante allí también y eventualmente pues he ido a cuba he ido a santo domingo he ido a guatemala he ido a brasil en unos cuantos sitios esto es lo bueno de esto es que nos brinda la oportunidad de ir a diferentes lugares he ido a la exhibición de rochester cuatro veces participé en el 2018 en rochester con mi niña en la niña buciforia y allá si estuvimos en el mismo avión me acuerdo exacto allí fue que nos conocimos prácticamente y entonces pues esa que yo me llamé fuera no sé para qué fue de un arbolito y tú me dijiste pues sí yo creo que sí no puedes comprar exacto sí porque pero todavía nicol ni arbolera y se compraban y se compraba muchos árboles yo te yo yo compré allí mucho unipel el chimpaco como los que están allí mucho chimpaco este que por primera vez los estaba lo estaba mirando allá en rochester y nada se trabajan todos muy bien y aparte de las de las especies que yo más manejo que son los ficos que especializan en más en finco se ha enfocado se dirige a una especie de elegir que está por el físico 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 y en los tamaños le gusta el más grande o pequeño me gusta los árboles grandes como éste como aquel aunque pesen como éste que está aquí que la le hice la laja él a él específicamente le hice la baja para ese árbol que es estilo banjan esto un fico benjamina variedad nuda es una variedad diferente al filipinense que está allá detrás de ti para que esté esto pero mira aquí yo tengo juniper de california esto en california juniper tengo rocky mountain que están por ahí hay un pino negro de los que me quedan porque todos los vendí de los que me quedan y juniper ahí donde quiera por aquí es que yo los manejo todo en obesidad en un solo lugar que olivos olivos de españa tengo aquí este 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 fico es un fico cotinifolia que se trajo de queje del museo tasuguro un es que ejercito más o menos como el tamaño de esta rama del grosor y mira lo que es ese se está trabajando 2012 ya que hay especies diferentes este otro fico esto un fico biren que me lo envió este jeremy enlisky de que es que vive montana ellos ellos le me enviaron dos especies de ficus diferentes para ver cómo se desarrollaban aquí porque eran de otros países no eran ni tan siquiera del trópico este le dicen ficus blanco es un ficus biren está el ingen también que es el de la hoja roja este es un rey semosa un ficus rey semosa que te echa el fruto en el tronco el higo lo echa en el tronco pero los higos son así de grande tamaño tamaño como pesetas y redonditos se ponen bien bonito porque cuando maduran se ponen rojo completo tiene un color medio azulado bien bonito y esa hoja es sustancialmente como tres veces este tamaño y mira la hoja que yo he ganado aquí con ese tamaño de ficus o sea que que eso es eso es diferentes especies yo tengo aquí el canechiro que es el hawaiano que es el que está allá tengo el filipinense tengo el green emerald tengo green island tengo tiger bar tengo cotinifolia tengo bell davis que es el de la hoja pequeña que es el que está aquí tengo el monclave este como que se llama este melón si este es el melón sí que es el pequeñito el de la hoja pequeñita el melón sí tengo tengo aquí yo llegué a tener hasta 28 especies de ficus diferentes ese es un ficus lingua que le dicen ficus busifolia ficus lingua y hay muchos ficus por ahí muchos muchos ficus que se pueden trabajar hasta hasta plantas de de albahaca de albahaca tengo por ahí sentida para no perder la costumbre pero nada yo yo lo que acostumbro es si tú tienes la oportunidad de viajar yo lo que acostumbre traerme aunque sea una plantita o dos de allá de la semilla planta semilla lo que sea y usted entretiene mira ahora mismo yo traje estos estas buseras que son de allá de méxico que de sitios bien áridos a ver si será y por lo menos ya ellos brotaron esta es una esta es una especie de busera y esta es otra de otra especie de busera y mira está como a qué linda va que tiene el tronco como el almácigo de puerto rico que es el colorado y este es verde pero ambos este hacen hacen el papelillo en el tronco las especies de los tiger bar yo las he desarrollado todas de ese árbol que este es uno de los árboles míos preferidos ese árbol se le hizo injerto de raíz de ramas se cambió de una posición se bajó de un lado hacia el otro la posición de la rama para poder hacer una estructura bonita o sea que creando todo eso ese árbol yo lo trabajé en la escuela en la escuela europea en el 2009 y se hizo el injerto y ya en dos años ya estaba pegado es la ventaja de los cinco que lo que hizo fue que ya después pues es el desarrollo de de su follaje de su ramificación aquel otro de los que me enviaron de allá de la universidad de michigan ese otro físico que le dicen y que micro blue porque la hoja es un poquito más azul a su losa y no tiene tantos puntos como el tiger bar pero tiene más puntos que el que el que el microcarpa en su corteza o sea que son cositas que uno va cientos de variedades de los vidas ese árboles de méxico que es el enrique beltrania el tránsito el tránsito el tránsito este es un fico y el micro micro fila y lee h ii l l l l y ese otro otro de los que me envían de ella o sea que que yo tengo otra mira allí hay un elástica de hoja más pequeña en fico elástica también pues nada este oye me alegra mucho que estén por aquí gracias por pensar en mí por permitirme ir un poquito más allá de la gente para que sepan lo que lo que estamos trabajando lo que sepa para que sepan las diferentes especies si quieres si quieres antes de irte pues podemos ir por cada uno de los árboles o por los árboles que tú estimes pertinente y hablamos un poquito del árbol y decimos la especie para que los vean que tú crees es buena idea vamos a verlos cada uno lo que se pueda ver y los va explicando qué tipo de árbol y especies y también eso es bueno que los invita a nosotros para que la gente los vea seguro y vean otro maestro que es bueno y quieran aprender y ahí hay cositas que no están terminadas todavía aquí en el patio pero es que estoy en remodelación todavía estoy arreglando todo el patio es esparciendo el patio pero ahora tenemos por lo menos tenemos un poquito más de espacio de lo que tenía hace un mes atrás una excelente colección así que podemos ir muy la vela es hacer que colección de mirar yo pues mira el sistema el sistema de riego pues prende tres veces al día son tres minutos por cada estación por cada estación esto tiene cuatro estaciones cuatro estaciones y cada una prende sucesivamente una detrás de la otra ahora está esta sesión prendiendo son tres minutos después viene esta sesión y después viene la otra y la cuarta que es la que está atrás para los arbolitos de vivero que estoy que están de venta y esas cosas que están más sencillas así que aquí pues los árboles cada cual tiene un sistema de riego diferente porque él no sé no no es no es la no todos necesitan la misma cantidad de riego de agua y aparte de que por ejemplo en el caso de los juniper es mejor mejor mojar el follaje que la raíz después entonces por la tarde yo le doy le doy un una repasadita a los que lo que están fuera del sistema de riego pues mira si ahora aprendió este de acá la pendiente de acá por ejemplo pues yo pongo a veces arbolitos pequeños porque entonces este sistema de riego pues me suple con una niña esto es una niña de semilla esto es un chito como llaman en tres pulgadas o menos al igual que todo esto son todos son semillas que mira esto es esto es un fico benjamina variedad nuda se desarrolló en el piso seis años esta la esta la se le hizo para el árbol en específico es un estilo banyan la diferencia es la hoja del benjamina al benjamina regular y el higo es rojo termina rojo y aquel termina verde o sea que no es no es ondulada como como aquella rizadita está el microcarpa que ya todavía has dicho este lo tomamos ahorita este es el viren también viven viren viren si le dicen fico blanco porque la por la corteza mira la corteza como se pone blanquita este son un pico este tiger bar pero mira el tamaño de esta hoja tiger bar ha reducido bastante la hoja ya que esto es un fico que es de de méxico cotinifolia le dicen amate amate negro también y este es un árbol de que se llama palo blanco que es una de las ricinelas que se está trabajando actualmente lo que lleva es exactamente un año de haberse colectado el tronco solo y toda esa ramificación se hizo ahora en un año eso ese va a ser un buen prospecto de árbol para para trabajar pues por aquí tenemos este un eliano eliano punyen esto es un árbol chino mira mira el higo del rey semosa mirad ahí él echa los higos en el en el tronco y después se ponen todos rojos de ese tamaño es como si fuera la yaboticaba pero en fico estos son estos son este los hibiscus tiláceos tenemos los olivos de españa tenemos bastante variedades aquí tenemos las casuarinas esto es un árbol que no es de aquí este árbol de panamá le dicen macano es una edificia edificia americana hecha una flor amarilla es muy bonito el tronco en su base porque es corrugado como si fuera un roble es corrugada aquí ya que es una una un árbol muy bonito tenemos agua si todo el mundo está acostumbrado a ver los baúbá en forma recta aquí hay algo que no es lo normal esto es un baúbá estilo cascada o semi cascada porque usé un árbol grande un tiesto grande pero esto es una esto este baúbá de semillas que me envió un muchacho que conocí en taiwán que era de suráfrica y él me envió las semillas porque yo se las pedí y de esas semillas solamente se me dio este y lleva ocho años ocho años no desde el 2009 estamos hablando 13 años ya ese árbol conmigo y siempre lo crie así y él siempre está sin hojas solamente hecha hojas una vez al año y esta es la época de echar la hoja ahora ahora como puedes ver le está echando las hojas nuevas ahora esto está un fico gris un ingenio este fico es el fico rojo que cuando tú lo de folia todas las hojas salen rojas este fico este también es un fico no es de aquí del trópico este fico viene de asia es un fico ingenio le dicen por aquí tenemos un dibujito que quise hacer una recrear una un peñín un paisaje con como si fuera un árbol encima de una casa pues más o menos eso es lo que estamos todavía está en desarrollo todavía le falta la bandeja la laja que ya la tengo voy a poner una laja de coralina con él para entonces hacerle hacerle todo lo que es la grama y todo lo que es así del diseño de ahí detrás de una jaboticaba por aquí mira tienes un brasilian de 22 años un enorme borasilian de 22 años mira por aquí tiene la jaboticaba como dijo él mira la fruta ya floreció todavía sigue floreciendo en menos cantidad pero todavía tiene un par de ellas por ahí muy buenas bien dulces dulces y las frutas bien dulces pero si no las velo me la llevan los pájaros se las comen por aquí tenemos flamboyan tenemos otro ficus aquí está otro ficus deltoidea que también tiene el macallan macallandi ese es su nombre científico mira cómo se llena de higos todos estos higos se ponen amarillos completo todo se pone el árbol completo amarillo tiene un flamboyan tienes el mangle botón con su madera muerta tienes un tasodium distichum que es el cipres calvo aquí tiene par de par de arbolitos por ahí cogiendo el mismo del mismo sistema de riego pues esto es un brasilian pero este es el brasilian de tronco redondo que florece mucho y por allá pues más o menos todo eso es de venta aquí tenemos un almácigo que es este torcido acá en el piso y para los que tienen dudas si yo solamente hago bonsai no mira ahí hay una piña estoy esperando que se madure la piña está buena te esperamos en el momento tiene que estar madurita ya no la van a poder probar porque está verde todavía así que un solo bonsai y otra cosa pues que yo me dedico mucho es los adenium yo tengo mucha variedad de adenium aquí diferentes tengo adenium uvesum tengo este de tailandia que son unos golden 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 ahora se me olvidó el apellido pero también tengo socotranum tengo arabicum tengo black king y eso es otro mundo también ese es otro mundo de adenium también la gente ha visto competencia solamente de eso sí exactamente por allí hay otro otro ficus otro ficus virén otra especie de ficus virén la hoja es un poquito más redondeada que aquella a la que ya es más larga en la base la color de la corteza no es tan blanco como el ficus blanco pero es otra especie de virén y tenemos una casuarina por aquí que está en todo su desarrollo ahora mismo también y así por el estilo hay muchas especies que yo he traído de diferentes sitios donde yo voy y las voy desarrollando y muchas de ellas las tienen la gente aquí en puerto rico y son porque se han ido desarrollando y se han ido reproduciendo y la siguen regalando se sigue regalando para aquí para allá y así pero pero hay muchas especies que sí que tú puedes trabajar fuera de aquí de puerto rico aparte de las que hay aquí en puerto rico ya que son muy puerto también que tiene ese es un es el robot 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 y todo todo su follaje lo hecha rojo también un arbolito que tiene un buen tronco está en desarrollo ahora mismo con sus bandejas y los unipers los chimpacus que yo estoy trabajando que son los quichu los los hitokawa también se están trabajando muy bien acá en puerto rico ya que el que tenga duda de que si se dan o no se dan los unipers si se dan la cuestión aquí es la saber hacer la mezcla esto en guayacán guayacán que se crió en el piso tiene más de 18 años ya tirado ahí así que mira aquí atrás pues tú vas a ver árboles colestados vamos allá ahora pero mira todo esto son unipers aquí tenemos quichu que tenemos hitokawa tenemos san jose tenemos san jose quichu hitokawa o sea que que son árboles totalmente manejables es cuestión de saber hacer la mezcla y saberlos ubicar porque yo le encanta el sol le encanta mucho el sol y que le caiga agua en el follaje miren ese follaje verdecito muy saludable saludable y esta especie es de brasil fíjate esta especie de brasil que es una caliandra una caliandra seloi seloi brevipe la hoja es sumamente chiquita como pueden ver aquí mira la hojita que es compuesta mira cada hojita de la hoja compuesta mira lo pequeñita que y eso esto que tú ves ahí juntan un tanuki bien hecho no es un tanuki mal hecho tanuki bien hecho que tú aprecias la madera muerta pero también tienes la vena viva y la vena viva está empotrada en la madera muerta no está enroscada en la madera tira otro otro hitokawa aquí que está en proceso ya que no sea parte de fico tiene mucha variedad de juniper juniper sí o sea que son árboles que tú puedes puedes desarrollar y puedes hay gente que no les gusta trabajar los juniper pero es porque no los conocen si los conocieran si los conocieran no pensarían igual ahí tienes una por tulacaria de 25 años esta prenda se crió cuatro años en el piso esta prenda esta cura más se la hice yo la cura más y se hizo la prenda se hizo una cascada ahí tenemos un campeche campeche en proceso también y si quieres ir a ver el benjamina pues vamos para que lo vean de cerca mira una gemelina con un tronco mira ese tronco de esa gemelina que varia de gemelina es el mini a la history de la history mire ese tronco de esa gemelina ya que es una gemelina muy bonita tengo mucho este bosbus arlandi se fue el que participó en la gafuten del 2019 en japón y esa es la que aparece en el libro la que yo te dije ahorita en la entrevista por acá vamos por aquí para que veas entonces ten cuidado aquí que no te caiga este es mi segundo árbol de segundo árbol este tiene siete años de trabajo nada más para el nevary para el nevary siete años de trabajo en bandeja siete años después se desarrolló el árbol este árbol para la pandemia como todo el mundo se volvió loco en la pandemia yo me volví loco y lo dejé en tocones en tocones y este resultado de esa poda de tocones que dicen que decían que hay este el mito de que no se puede foliar no se puede dejar no si tú los si tú lo sabes desarrollar y lo mantienes saludable si puedes de foliar y puedes hacer ese tipo de corte que yo hice fíjate que en todos los tocones se se nacieron ramas nacieron ramas posteriores o sea que no es que se murieron ni nada ni en 10 ramificación nueva ramificación nueva en la terciaria porque la primaria secundaria estaban ahí que fue lo que se hicieron los cortes tienen los cortes que hay que que son cortes fuertes y ya muchos de ellos están cicatrizando para qué así que muchachos yo si quieren ver algo más ustedes me dicen y nada si quieren seguir conversando conversamos allí hay una cerola pero la que también he hecho fruto hecho fruto está esta semana me comí la cerola que es aquella allá en la esquina tienes un olivo tienes el segundo es una una cerola la tercera es una prenda que está mirada al revés para darle darle claridad por la parte de atrás ahí tienes una hibiscus tilacio que se yo lo traje de taiwán en 2009 mirar el tronco que tiene la ramificación que tiene luce mejor de foliado que con hoja pero con todo y eso mira el tamaño de la hoja que tiene y el que tiene acá un island un island chiling el island chiling que le dicen vomitoria también esta especie de méxico que es una especie que es un ligustrum está la traje yo este es el famoso diego que ellos llaman diego mira el tronco que tiene este árbol es el famoso diego y todo lo que tú ves aquí son juniper también todos estos son juniper mira juniper 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 todos todos están vivos y saludables mira este es otro bagua este este si es resto este este bagua ese también de semillas mira entonces mira está esta especie es muy bonita esta es la especie severinia severinia bucifolia mira cómo está llena de flores y la fruta es esto esto es un cítrico pero ese cítrico es bien amargo en vez de ser agrio es amargo es incomible yo no me lo puedo comer y por aquí todavía hay muchas cositas de d en desarrollo pequeña que uno pues siempre se pasa experimentando una amapola de doble flor aquí pues aquí hay este desmodium que estoy picando y estoy llevándolo a chauvin que están pequeños aquí tienes otro boswell aquí tienes una strawberry strawberry cherry que esto es una plantita que da una especie de una como si fuera una perita roja pero sabe a melocotón muy buena comestible y de todas las semillas nacen una planta y aquí son muchas cositas que están en desarrollo esto es un olmo por mochino esto es una taberna montana taberna de montana ese ese ficus green island tiene 15 años conmigo el tiesto es hecho para él específicamente por erin potering y esto que se hizo la medida para él y mucho y unipas por en el piso y unipas por todos lados y 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 Gracias por ver el video.